Entonces como les contaba, estoy en el aeropuerto de Quito y hoy vamos a volar hacia Nueva Loja con el servicio de taxi aéreo de Vuela West, ahí está la Cessna 421 con la que vamos a volar en esta primera conexión de este tipo de servicio entre las ciudades de Quito y Nueva Loja, ya les vamos a contar más detalles de esta operación El vuelo, en caso de despresurización, máscaras de oxígeno se encuentran detrás de cada uno de sus asientos En caso de despresurización, nosotros les avisaremos para que conecten las máscaras, por favor Los pines de conexión están encima de las luces de lectura El tiempo aproximado de vuelo será de 30 minutos, esperamos que disfruten el vuelo y no parece que va a estar turbulento ni nada, así que disfruten el vuelo, bienvenidos de bordo Gracias, comandantes Vamos a pasar, contigo volamos una vez, por lo que hayan Vamos a pasar por este vuelo, que se va hasta el coche Listo para la salida Vamos a pasar, contigo volamos una vez, por lo que hayan Vamos a pasar, contigo volamos una vez, por lo que hayan Seguro que dan la razón, que esta es la tierra bendecida con todos estos paisajes maravillosos Somos, somos, somos los más apóstolados Es un trabajo bien bonito, que lleva nueve años de haber filmado nueve años los volcanes Bueno, estamos ya nivelados al nivel de crucero, del vuelo desde Quito hacia el agua agrio Estamos ya cruzando la Corrida de los Andes hacia la selva El paisaje es realmente espectacular Bueno, después de unos 25 minutos de vuelo ya estamos próximos a aterrizar en el agua agrio Se despejó totalmente el clima y tenemos un solazo impresionante Ya se siente el calor amazónico Ya se siente el calor amazónico Ya se siente el calor amazónico Gracias por ver el video 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 Y estaríamos terminando la primera fase de este pequeño reporte de vuelo que quise preparar para ustedes Y más adelante habrá algunas tomas del vuelo de regreso a Quito y del aterrizaje en Tavavela Ya nos vemos a bordo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estaremos aterrizando en unos minutos más Gracias por ver el video 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 Se ganó el almuerzo Gracias por ver el video